En un camino donde pocos transitan, rodeado de predios baldíos y en el silencio de las primeras horas de la mañana, asesinaron a dos mujeres. ¿A qué hora les avisaron a ustedes? Por ahí como a las 8 quizás. ¿Y no escucharon disparos o algo por el estilo? No. No se oyó nada. Los familiares las identificaron como Marina Soyla Anaya, de 45 años, y Ruth Elizabeth García Girón, de 27 años. La única situación aquí es de que le damos gracias a Dios porque Dios dice hasta dónde llega uno. Él es el único que le sirve. Pero lo bueno es que la vamos a ver. No es como las otras personas, para que se pierden nunca. Es que a ellas no le hacían daño a nadie. A ellas solo le gustaba ir a bailar, todo. Pero se le dijo, no obedeció los consejos de la madrecita. Según familiares de las víctimas, no se explican por qué las atacaron, pero sí reconocen que solían regresar a casa a altas horas de la noche. ¿Qué hacía por estos lados? ¿Qué hacía por estos lados? Sabrá Dios. Sabrá Dios quién andaba haciendo por estos lados. ¿Por qué? ¿Es usted la otra muchacha con la que ha quedado hoy ahí? No. La verdad que no, porque yo con ella más que todo tenía comunicación si me visitaba o por teléfono. A veces uno puede tener un buen comportamiento, pero depende también de la persona con la que uno se aguanta. Las autoridades se limitaron a dar información sobre el hecho, pero se logró identificar que uno de los cuerpos estaba semidesnudo, por lo que queda la duda si este es otro hecho que se suma a la lista de feminicidios registrados. Con imágenes de Daniel Pérez, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!